¡Ah, estoy vigente! ¡Ferdón! Eh... Vale No, no te preocupes El hermano... Sí, sí, sí Mi hermano Mi hermano Esperando en la calle El pobre Que también te digo Me podría haber llamado a mí, eh Pero lo que estaba diciendo Eh... Al final Son preferencias Y lógicamente uno piensa egoístamente Lo que es mejor para él Para mí, por ejemplo Me sale mejor que no haya skillbase Darle por culo a todos y cada uno de los nuevos Sacarme partidazas Y subirlas Con... Con una miniatura Eh... De mi cara Haciendo Y tal, ¿sabes? Sí, pero es a lo que te estoy refiriendo Es a lo que me estoy refiriendo Yo podría ser egoísta En mi... En mi caso Por lo de las partidazas En tu caso Porque... Te da igual La vida de Pepe Pero tú ten en cuenta Que... Sin el skillbase Por estadística Tardo o temprano Vas a tener Uno De esos personajes Que tantos odias La única diferencia Es que ahora se nota más Porque a lo mejor Te encuentras Un equipo entero Pero yo una... Hubo una época En la cual Eh... Cuando ya pasó Un tiempo prolongado En el último que tal Que fue el Placops 3 En la cual Era injugable Porque no puedes Porque llegaba Siempre tenías uno o dos Que eran Tíos Con más de una ventaja Seguramente Y no podías jugar Ninguna partida Fueses malo O fueses bueno Pues eso es a lo que se dedica El skillbase En meterte a gente Que tenga Tu Misma skill Si tú Eres bueno Te junta con buenos Si tú eres malo Te junta con malos Si tú eres normal Te junta con normales En el Black Ops 4 Yo lo dejé Porque era muy avanzado En... En el tiempo Que lo compré Y todo el mundo Que estaba jugando Sabía jugar Y yo no Y como no Pude Saber Cómo jugar Abandoné el juego A las tres partidas Es un claro ejemplo De hecho De que con el skillbase A lo mejor Hubiese jugado Black Ops 4 Porque me hubiese juntado Con gente nueva En ese momento Yo fui Pepe Jeje El de la segunda guerra mundial No tuve problemas Porque yo soy jugador De Calotuti He jugado muchos Y como era Con un tal Normal Y de Y de todos modos Lo pasé putas En más de una partida De hecho Yo Yo Lo que hacía En los juegos Que no tenían Skillbase Era jugar Clasificatorias Y no porque Me gustas Y no porque Me gustas En las Clasificatorias Sino para jugar Con gente De mi nivel Porque yo Cuando juego Un Calotuti Yo lo que quiero jugar Es con gente De mi nivel Porque yo Lo que busco Es entretenerme Ok Páselo Guay Haciendo Su wea Si 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 What What ¿Qué ha pasado? Venga tío Chao 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 No, no, no. Vale. La Atlántida es muy bonito. O sea, el mapa de la Atlántida es muy bonito. O sea, el mapa de la Atlántida es muy bonito. ¿Dónde estás? Veo un cuerpo por allí. Vale. ¡Ah! 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 También la La mentalidad que tengo Con Colaututi en ese aspecto Es la misma que tengo con 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 los Souls, de hecho ¿Por qué un novato Tiene la posibilidad de encontrarse Con gente que en el Clasificatorio Es rango global El rango más alto que Tenga el juego Per se Al final es exactamente lo mismo Vale Pero porque serás buen jugador aún siendo caso O sea, es una putada Que se te castigue Por ser buen jugador Sí Soy el primer Un El KD promedio De un jugador Promedio Es de De 0,6 Mi KD Una persona que lleva jugando Años y años y años A Call of Duty Al finalizar un ciclo De Call of Duty Es de 0,9 Siendo un jugador medio Ni bueno ni malo Conjanja el video Muy bueno Tiene la poca Tiene la poca Tiene la poca Tiene la poca Estupede Tiene la poca De la poca Añada la poca Atlante Ampl PP La Roca Tiene la poca Amplum Tiene la poca Tiene la poca Tiene la poca De flight Tiene la poca La media de jugadores está entre el 0.75 y el 1.5 en Warzone. La media de jugadores está entre el 0.75 y el 1.5 en Warzone. La media de jugadores está entre el 0.75 y el 1.5 en Warzone. La media de jugadores está entre el 0.75 y el 1.5 en Warzone. La media de jugadores está entre el 0.75 y el 1.5 en Warzone. La media de jugadores está entre el 0.75 y el 1.5 en Warzone. La media de jugadores está entre el 0.75 y el 1.5 en Warzone. Es que van a estar la gente que no lo tenga y la gente que sí lo tenga. Y va a haber muchas más lobbies de peña reventándose... Calo Tutti, estamos hablando. Reventándose a todos y cuatro gatos que intentan pasarlo bien pero no pueden. Y ahí realmente está el problema. Y ahí realmente está el problema. La media de jugadores está entre el 0.75 y el 1.5 en Warzone. La media de jugadores está entre el 0.75 y el 1.5 en Warzone. No tiene mucho más. Literalmente no tiene tampoco mucho misterio. Pero eso es como... Como... Dar todo el rato... No sirve de nada quemarlo. ¿Y qué vas a hacer para impedir algo que no es por software? Tú sí, si conectas algo a tu consola... La consola... Bueno, la consola puede saberlo, pero el videojuego no. Ay, qué bonito. ¿Pero qué vas a hacer? Yo sí, si conecto un pendrive... A mi consola... Mmm... Ya está. ¿Pero hacer el qué? ¿Evitar que conectes un pendrive a tu consola? Eres consciente... De... El problema que sería tener... Constantemente... Un programa... Verificando tus datos... Ah, es verdad. Es lo que pasaba en el ordenador... Y es por lo que hay... Hay gente que se ha comido... Demandas. Porque es a lo que se dedican los... Los antichetos en PC. A mirar... Todos y cada uno de tus datos del ordenador. Evitando cualquier tipo de integridad... Moral... Y demás. Si es lo que quieres, a tope. Ah... 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 Porque las consolas cargan los datos... Literalmente eh... Todos. En plan, no... No mira... Qué... Qué dato está en qué sitio. Entonces mirarían Todos y cada uno de los datos Entre esos datos, por ejemplo Todo ¿Con qué compras los juegos? Por ejemplo Fotos, grupos Todo lo que consuma Un solo datito de la consola O del ordenador Es por eso Por lo que en muchos juegos Se les critica super hardcore Y claro que usa software Pero al final es lo que te digo Tendrías que mirar todos los datos Y cuando para evitar un mal mayor ¿Vas a crear un cáncer? Pues no sé yo Si... Si es la solución La verdad Porque en malas manos Un software Que te pueda leer Todo el disco duro Puede ser Y eso sí Terrorífico Ya ha habido casos Que al final el problema es ese Que ya ha habido casos Pues no lo compres Si sabes que te vas a encontrar eso No lo compres No lo compres Claro Claro, joder Claro, joder Pero esas ventajas han llegado y se van a quedar Y se van a quedar hasta que la saga muera Ya existían antes Porque ya existían Pero no eran tan asequibles Y tampoco eran tan conocidas Ahora son asequibles y conocidas Y encima En la gran mayoría de problemas que hay Vienen a raíz de haberse pasado de listos Tú a una comunidad de modders No les puedes fascinar Porque tú te ríes de uno Y te vienen todos Y todos van a programar Para que Por eso que tú estás fardando Que fue lo que pasó con el caso de Call of Duty Se fardaron un montón de... Va a ser inhaqueable Y ahora tienes encima hasta un aparatito Que lo conectas y ya está Y eso va a llegar a más juegos De hecho Y al final Lo único que te va a quedar es O acostumbrarte O hacer como yo Y no volver a jugarlos Ah 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 A mí es que en los multijugadores rollo Call of Duty Nunca me... Nunca me ha molado Yo he sido más de Battlefield siempre De hecho Yo de peque De peque Cuando me gustaba El rollo... Milsim y tal Estaba en... En... En un grupo de gente Que... Que literalmente Cuando había uno nuevo Y se marcaba un Call of Duty Como lo llamábamos nosotros Le echábamos la regañina En plan Tío Si quieres jugar al puto Call of Duty Te vas al puto Call of Duty ¿Qué? Eh Y... Y totalmente respetable Te vas al puto Call of Duty Te vas al puto Call of Duty Te vas al puto Call of Duty No De No No